... Bueno, pues como les apuntaba hace tan solo un instante, vamos a hablar hoy de política y nos vamos a centrar ya en una de las personas que será candidato el próximo 26, y creo recordar, de mayo de 2019 a las elecciones locales, en concreto al municipio de Aria. Es el actual alcalde y será, digamos, presentado formalmente en un acto que se celebrará mañana, viernes, creo que a las 7 de la tarde, en el Centro Sociocultural La Tegala. Es Marci Acuña, que ya lo conocen todos ustedes. Marci, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y muy bienvenido, ¿no? Muchas gracias. O sea que mañana es a las 7 de la tarde, ¿no? Mañana tenemos la Asamblea Local de Colisión Canaria, es a las 7 y media en primera convocatoria para la Asamblea, y luego el acto abierto es a las 8 y media en la propia Tegala. O sea que, invitar a todos los que quieran pasar por allí, que allí estaremos. Estupendo. Y, ¿por qué quiere, en su caso, volver a ser alcalde de Aria? Bueno, quizás después de hablar con los compañeros y ver un poquito la situación en la que estábamos, pues llegamos a la conclusión de que el trabajo realizado debe tener continuidad. Nosotros nos presentamos en el 2015 con toda la humildad del mundo, pero con toda la ilusión en trazar un rumbo distinto a ese municipio. Nosotros entendíamos que el rumbo que se tenía no era el adecuado, era como un barco que estaba en una franca dirección hacia, digamos, prueba al marisco, como solemos decir, y que ese rumbo se tenía que corregir porque al final de Aria solo se hablaba para crispaciones, para broncas, para conflictos, y no teníamos ese camino que yo creo que estaban esperando los ciudadanos, que era mejora de la limpieza, mejora de infraestructuras y demás. Bien, creemos que ese rumbo se ha corregido y creemos que debemos continuar un segundo mandato o mantener nuestra línea en un segundo mandato precisamente para acabar eso empezado, que tenemos muchas obras que están empezadas y planificadas, y que, bueno, pues con esa ilusión y con esa humildad, como te decía, pues vamos a presentarnos ante los ciudadanos con un balance de lo que ya hemos hecho y con una petición de renovar el crédito, renovar la confianza, ¿no? Y, bueno, pues como primer paso está la parte interna. En Coalición Canaria, pues afortunadamente tenemos esos procesos como una especie de primarias internas en las que refrendamos al candidato que tenga más apoyo y esa asamblea local la vamos a tener el viernes y si los compañeros y compañeras de Coalición Canaria en Aría entienden que el proyecto que puedo liderar yo es válido y es el mejor que puede ofrecer Coalición Canaria en Aría, pues yo encantado, para mí será un honor, de nuevo, concurrir a esas elecciones en nombre de Coalición Canaria y para trabajar en mi pueblo, que es Aría. Ha citado dos cuestiones, limpieza e infraestructuras. ¿Cree usted que el municipio de Aría hoy por hoy está mucho más limpio y tiene mejores infraestructuras que en el 2015? Creo que razonablemente sí y hemos mejorado bastante. Hemos mejorado sobre todo en el aspecto del cuidado y mantenimiento de nuestros caminos agrícolas. No están todos como nos gustaría que estuvieran, pero sí que hemos hecho un especial énfasis en mejorar esos caminos, en mejorar esa limpieza viaria que tanto se echaba de menos en el municipio. Creo que en ese sentido hemos mejorado de forma significativa. Lo que ocurre también es que a veces dependemos de tener convenios y colaboraciones de trabajadores que de forma eventual están en el municipio. Desgraciadamente, al ser un municipio pequeño, pues no estamos en disposición de tener una externalización de ese servicio y que sea estable. Pero yo creo que razonablemente, los vecinos lo han comprobado, que nuestros pueblos están bastante mejor de cómo los encontramos. ¿Qué es lo que, digamos, el ideal y están en las mejores condiciones? Pues probablemente es mejorable, como todo es mejorable. Pero creemos que en ese aspecto de limpieza hemos mejorado y en lo que es embellecimiento y pequeñas obras de infraestructura que mejoran nuestros pueblos, pues también. Entonces, en esos dos aspectos creo que se ha dado un avance y en ese rumbo queremos seguir mejorando esos aspectos básicos que los ciudadanos tanto valoran. Es decir, que digamos que sería un mandato de continuar lo que ya se ha empezado, continuista, o tiene algún proyecto estrella que diría, bueno, esto es lo que, pero estrella. Hay alguno. Que se suele que se pueda realizar. Yo creo que esta semana me acordaba, y nos reíamos mucho ahí con los contartulios, y yo imagino que también con los oyentes, de cuando en Aría precisamente se presentó una fábrica de joyas. ¿Qué se iba a hacer? Una exposición en la plaza de Aría, un montón de joyas pequeñas. Sí, en Villadolores, ¿no? Sí, en Villadolores, ¿no? Se había planteado hacerlo en Villadolores, recuerdo, o sea, ya la tira de año. Y ni joyas ni fábricas, y si no... La época dorada de Dimas Martín, en la que muchas veces se motivaba al personal, pues, con ideas de ese tipo, ¿no? Con ideas bastante... Por eso, al verle sobre él, digo, a ver si me va a entender más de un proyecto grande. No, no, en ese ámbito no nos movemos, sino nos movemos en cosas mucho más reales. Bueno, creemos que han sido tres años de trabajo, tres años de sacrificio, tres años de brega, ¿no? En un municipio, como te digo, pequeño, con escasos recursos y con muchas necesidades, ¿no? Nosotros lo que aspiramos es a que los vecinos de Aría, pues, disfruten de unas condiciones, pues, parecidas a las que disfrutan otros municipios de Lanzarote y de Canarias, ¿no? Con unos servicios de parques infantiles, con unos servicios de alumbrado, de asfalto, de servicios a las propias personas, como pueden ser guarderías, como pueden ser centros educativos, pues, que estén en las mismas condiciones que cualquier persona que vive en un ámbito más urbano o en un municipio de mayor población. Y en ese camino estamos, estamos trabajando en mejorar todas estas cosas y también haciendo balance de lo que nos encontramos. Un ayuntamiento que tenía unos 700.000 euros en deuda a proveedores, más deuda a bancos y en torno a 500.000 euros de deuda de agua que no se pagaba. Ese es el panorama en el que nos encontramos cuando llegamos allí y con multitud de necesidades. Y también con muchos sueños, como esa fábrica de joyas, pues, también hace 20 años se presentó la maqueta del instituto, ¿no? También es una de esas ideas que se presentaban pero que no salían. Y, bueno, pues, el balance de los hitos más importantes que hemos conseguido en esta legislatura, pues, podemos decir que el instituto ya se ha arrancado, ya está el tercer edificio, pues, levantándose. Va a ser una realidad y los alumnos del instituto ya ven al lado de donde están en clase que el nuevo instituto se está construyendo. Ya vemos que los pantalanes de Órsola, por fin, tenemos una inversión en un puerto que es tan rentable para la comunidad autónoma, pero donde nunca se habían hecho inversiones de cara a una mejora en el mismo, pues, los pantalanes ya son una realidad. Tenemos la Casa del Cura, ya no tenemos que pedirle la llave a los propietarios para hacer actividades allí. Ya tenemos nosotros las llaves, ya nosotros gestionamos ese espacio y, bueno, pues, es también un logro importante de esta legislatura. Tenemos el Mirador de Aría, una de esas obras emblemáticas de César Manrique, que durante 20 años también se prometió que se iba a arreglar. Nosotros ahí vamos a hacer un centro, creo que, original, siguiendo un poco la línea creativa de César Manrique. Se va a mantener, pues, el edificio con su impronta, pero al mismo tiempo va a tener unos espacios que yo creo que van a ser dignos de visita. Y también estamos ya en licitación con la mejora de la Playa de la Garita, esa pasarela que a todos nos avergüenza que esté rota de un temporal del 2015. Y, bueno, pues, hemos conseguido la financiación, ya está en proceso de licitación para la inversión de 400.000 euros en la misma. Es decir, esos son los hitos más importantes, más destacados que podemos decir de estos tres años. Pero tampoco nos hemos quedado ahí. Hemos trabajado en la mejora de esas infraestructuras. Tenemos una escuela de música nueva, decente, como Dios manda, y los alumnos pueden ir a recibir esas clases en un sitio que está bien. Tenemos un nuevo gimnasio en Arrieta, para que los amantes del deporte, pues, también tengan un gimnasio digno y en condiciones, y que no tengamos que ir a Recife para practicar deporte dentro de un gimnasio. Ya tenemos ese gimnasio en condiciones. Y tenemos también un centro de acogida de animales, que era también un mandato de la propia Guardia Civil, que nos decía, oiga, ustedes están incumpliendo de forma fragante la ley y sus competencias, como son la custodia de animales que se encuentran abandonados, y ustedes no tienen ese servicio. También lo tenemos. Y luego, pues, ya te digo, en el día a día hemos trabajado en mejorar nuestras infraestructuras, pequeñas aceras, alumbrados, asfaltos, que creo que se han mejorado bastante. Pero no estamos satisfechos, no estamos satisfechos con lo que se ha hecho, y sobre todo tenemos un plan de municipio. Un plan, una planificación de sabemos hacia qué municipio queremos ir. Otra de las cosas que yo creo que no se conoce demasiado y que a mí me parece que es una de las acciones más importantes que hemos hecho en esta legislatura, es la recuperación de la finca de Los Lajares. El Ayuntamiento de Aría dispone de un valor patrimonial de incalculable valor, que es la finca de Los Lajares, las faldas de la corona, 100.000 metros de una finca agrícola totalmente abandonada la encontramos, y esperamos que ya en 15 o 20 días pueda ser ya una finca que se pueda visitar, es decir, que los colegios puedan ir allí y conocer cómo en esa zona se creó un paisaje también singular, fruto de la adaptación del hombre con la naturaleza, y que igual que La Geria tiene un prestigio por el valor paisajístico, nosotros creemos que el volcán de la corona y todo ese paisaje vitivinícola también merece la pena ser valorado. Y lo están explotando, es decir, hay actividad. Sí, hemos recuperado la viña, ya hemos cogido el año pasado, ya hicimos vino, este año también hemos hecho vino sobre todo con variedades de Diego, unas variedades distintas y que en el norte se dan muy bien, y bueno, pues queremos recuperar el paisaje que ya prácticamente está concluido y además la finca ser la visitable, porque tiene incalculable valor desde el punto de vista geológico, desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista paisajístico. Una cuestión, he hablado de la pasarela de Arrieta, yo es que no me paso la vida allí, pero de vez en cuando cuando paseo por Facebook veo cosas singulares y vi una especie de debate que se armó cuando se subió una fotografía, me parece, de la infografía, puede ser, y la gente discutía, bien más allá de tal, discutía una cuestión que al final no sé cómo acabó eso, ni idea, pero le vi también enzarzado en el tema dando explicaciones, que se decían que eso podía parar en lo de las olas naturales, en el tema del surf y demás y tal. Vamos a ver, esa pasarela y la isleta que hay allí es algo artificial, entonces ya generó en su día un impacto, y lo que pasa es que ese impacto se ha convertido casi en un símbolo de la playa, un símbolo concreto, distinto, y que la reconocemos la playa de Arrieta por esa pasarela. Entonces, las infografías que yo colgué, pues fueron las del proyecto que está ahora en licitación, pero ¿qué pasa? Que las infografías son como, diciéndolo claramente, un poco brutas, ¿no? Porque te quitan... La sensación que hay una pantalla ahí que no dejaría pasar. Claro, te quitan todo de alrededor y solo se centran en la obra en sí, ¿no? Y intentan ser tan llamativas que provocan el efecto ese de que cuando la ves, dices, oye, ¿y esto qué es, no? Todo forrado con esas maderas, con... Pero bueno, yo creo que eso se va a ajustar a... En realidad lo que se va a hacer es rehabilitar la pasarela antigua, pero con materiales modernos. Esa pasarela se hizo hace 25 años, las cosas han cambiado, y en vez de hormigón, pues serán unos pilares de otro material, en vez de esa madera que se ponía antes, pues será otro tipo de madera el que ahí se ponga. Pero bueno, en definitiva lo que vamos a recuperar es ese paseo, vamos a mejorar el firme de la isla, y bueno, que quede una obra bonita, ¿no? Porque entiendo que se creó ese debate, pero bueno, yo creo que ese debate es porque la gente opina y eso es bueno, ¿no? No, no, está bien, está bien. Me ha llamado la atención justamente este tema de que se interrumpirían las corrientes, que se imposibilitaría... No, pero eso no, no, no. ¿Y Órsula ya está terminado? Sí, los pantalanes ya están terminados. No, no los pantalanes, el pueblo, me refiero a los aparcamientos, en la ordenación... No, 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 hemos tenido graves problemas en Órsula en verano, con la gran afluencia de vehículos para ir a La Graciosa, y ese todavía es un problema que no se ha resuelto. Hemos dado un paso importante, y es que el Cabildo está en la adquisición de suelo para hacer donde va el aparcamiento. Hemos conseguido una partida presupuestaria de 150.000 euros del gobierno de Canarias para adquirir el suelo. El Cabildo ya está gestionando esa adquisición de suelo y ahí irá ubicado el gran aparcamiento público. Lo que hemos hecho este verano es reorganizar un poquito el tráfico, reubicar las guaguas que generan también molestias, porque llegan muchas guaguas al puerto y es muy pequeño el puerto y no hay espacio para maniobrar. Ahora las guaguas ya no entran en el recinto portuario y hemos habilitado dos paradas de guaguas a modo de espacio en el que pueden parar, pero las que no estén en tránsito tienen que esperar arriba en el restaurante El Callado a que eso se vaya, digamos, descongestionando. Entonces, bueno, son medidas que adoptamos para hacer más viable el tráfico y sobre todo para que las molestias de los vecinos sean las menos posibles. Pero en algunos momentos concretos, como pueden ser las fiestas del Carmen o la travesía de Anado que se hizo el otro día, pues es que puedes aparcar en el pueblo perfectamente 1.500 coches. Y por mucho que hagamos 1.500 coches en un pueblo como Órsula, pues genera sus impactos y sus problemas. ¿Y la zona de la acampada de Arrieta, al final en qué ha parado? Porque también ha tenido un barzada de verano. Sí, también es un tema de debate de verano. Bueno, yo creo que más artificialmente que otra cosa y más buscando la crispación política que nada. El anterior alcalde ha movido este tema en el espacio donde él vive, que es Arrieta, pero bueno, yo he estado en contacto permanente con los vecinos. En el PIOT, en el documento que se va a llevar a aprobación al Cabildo en la playa de la Garita, no figura nada, no figura ningún espacio de acampada, pero sí es cierto que se pinta en Arrieta, en otra zona por error, un posible espacio de acampada. Bien, para, digamos que de forma contundente y clara y nítida, establecer el posicionamiento del Ayuntamiento de Daría, pues nosotros estudiamos esa opción de poner ese camping en la Garita y después de analizarlo y valorarlo, entendimos que por cuestión paisajística y por cuestión sobre todo medioambiental, el espacio de la Garita no reúne las condiciones para albergar allí un camping. Entonces hicimos un acuerdo plenario, el 22 de septiembre creo, en el que dejamos meridianamente claro nuestro rechazo a que haya un camping en la playa de la Garita. También como segunda opción plantear que si finalmente el Cabildo lleva esa propuesta a pleno, nosotros presentaremos alegaciones cuando el documento esté aprobado, porque es la fase en la que hay que presentar esas alegaciones, proponiendo alternativas al municipio, en el municipio de Daría. Nosotros creemos que Daría a lo mejor no puede ofrecer camping en el litoral, pero tenemos otros espacios igualmente atractivos en nuestras medianías o en nuestros espacios que podemos ofrecer esta alternativa y es la que pondremos. Y finalmente el acuerdo plenario se concluye diciendo que si a pesar de esa alegación no prosperara, el ayuntamiento no va a desarrollar ese espacio de acampado, porque la ley del suelo establece que será el ayuntamiento quien en última instancia tenga la capacidad de desarrollar o no una infraestructura propuesta. Entonces, ese es un acuerdo plenario que nosotros adoptamos por unanimidad, excepto del PSOE, que no quiso valorarlo. O sea, que ahora ya no se puede acampar a día de hoy, ni con autocaravana. En la playa de la Garita no se puede acampar, ni ahora ni antes. Ya, pero eso me ha estado lleno. Lo que pasa es que siempre por allí paran autocaravana, nosotros lo que hemos hecho es restringir ese espacio y prácticamente ahora solo está el espacio para el restaurante, para parking en el restaurante, y hemos puesto señal ética, hemos puesto una serie de cuestiones que advierten a las personas que allí van que la acampada no está autorizada en esa zona. Bueno, pues tendremos tiempo de aquí a mayo de seguir hablando y conocer más propuestas de cara al siguiente mandato. Tomás, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ustedes. Y buenas tardes. Pues aquí lo dejamos por hoy. Mañana regresamos con más tertulia y con más entrevistas. Hasta mañana. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!